...la presión y que se dediquen a jugar, pero consultarle, ¿quién le ayuda a usted para optar por esta serenidad, para tener sosiego, para poder transmitir este mensaje a los jugadores? La primera y la segunda, el Chico Briones, ¿es un talento con el que ustedes llegaron y se encontraron en el club? ¿O son ustedes los que le están invitando a madurar, a ayudar a los que crezcan futbolísticamente para que lo estén disfrutando con este presente tan picante y tan electrizante? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. En el caso de Briones, es un jugador que cuando nos jugamos no estaba jugando, es un jugador que cuando en los entrenamientos se armaban dos equipos, no participaba ninguno de los dos. Y nosotros la verdad que desde el primer momento nos gustó, le dimos la posibilidad de a poquito y él mismo la aprovechó. Lo que pasa es que estamos pasando un momento duro en donde nosotros creemos que lo tenemos que sacar con gente de experiencia, porque así como Briones también tenemos otros jugadores juveniles con mucho talento. La verdad que tengo muchas ganas de ponerlos, pero a veces creo que el momento no es el ideal. Y a lo mejor el día de mañana me voy yo y lo termina poniendo otro, pero esos chicos están preparados, están creciendo y Briones tiene un futuro tremendo. Yo creo que todavía está lejos de su techo, puede seguir creciendo mucho más. Como dije anteriormente, es un jugador que a nosotros nos da y nos cumple en muchas funciones diferentes. Y eso para un entrenador de cualquier equipo es importantísimo, es importantísimo saber que tener un cuerpo polifuncional, un todoterreno, pero tampoco lo tenemos que agrandar. Briones tiene que saber que tiene que seguir trabajando, que se tiene que seguir cuidando, que el fútbol es larguísimo y que acá no se puede dar ventaja. Entonces es bueno lo de Briones como ejemplo para los demás. Y le repito, a lo mejor es error mío, que todavía no tengo la confianza de poner otros juveniles que también creo que tienen muchísimo talento. Pero estamos pasando un momento que no es fácil y en este momento necesitamos jugadores con más madurez, que lo están haciendo bien. Pero ya a los demás jugadores les va a tocar. Y no me acuerdo, fue la primera pregunta que me hizo porque empecé por la segunda. Serenidad. Ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Sí, me acuerdo de... Mirá, uno ha hecho cursos de coaching, semicursos de cosas de psicología, pero nosotros también tenemos un psicólogo en el club, Sebastián Medina, que habla mucho con los jugadores. Que nosotros a veces le decimos, apoyate en este tema, apoyate en el otro. Y es la verdad que nos da una mano muy grande dentro de nuestro plantel. El psicólogo es alguien importantísimo. En estos días ha sido algo importantísimo en estas últimas dos semanas. Y la verdad que nos apoyamos mucho en él. Y también nos apoyamos mucho en algunas cosas que nuestra experiencia nos ha dado como jugador o como entrenador, para también volcarlas a los jugadores. Así que por suerte, en estos días todo eso veo que ha funcionado, porque hoy en la cancha vi a los jugadores un poco más sueltos que el partido anterior. La última para haber sido inexplicable. Nuestro equipo el auquitas con un arbitraje desastroso que le perjudicó a nuestro equipo. Y le regaló un penal al equipo local a los 50 segundos en el primer tiempo que, desmoraliza a nuestro equipo, le hizo perder la concentración. Perdió por cuatro goles a cero en lo que demuestra que en Ecuador es frustrante jugar al fútbol, ya que te preparas toda la semana a haces el mejor trabajo, para que un árbitro le regale un gol al equipo local. ¿Cómo vas a saber lo que es el amor si nunca te hiciste hincha de un club? ¿Cómo vas a saber lo que es el dolor si jamás un zaguero te rompió la tibia y el peroné, ni estuviste en una barrera y la pelota te pegó justo ahí? ¿Cómo vas a saber lo que es el placer si nunca diste una vuelta olímpica de visitante? ¿Cómo vas a saber lo que es el cariño si nunca la acariciaste de chanfle entrándole con el revés del pie para dejarla jadeando bajo la red? Escuchame, ¿cómo vas a saber lo que es la solidaridad si jamás saliste a dar la cara por un compañero golpeado desde atrás? ¿Cómo vas a saber lo que es la poesía si jamás tiraste una gambeta? ¿Cómo vas a saber lo que es la humillación si jamás te metieron un caño? ¿Cómo vas a saber lo que es la amistad si nunca devolviste una pared? ¿Cómo vas a saber lo que es el pánico si nunca te sorprendieron mal parado en un contragolpe? ¿Cómo vas a saber lo que es morir un poco si jamás fuiste a buscar la pelota dentro del arco? ¿Cómo vas a saber lo que es la soledad si jamás te paraste bajo los tres palos a doce pasos de uno que te quería fusilar y terminar con tus esperanzas? ¿Cómo vas a saber lo que es el barro si nunca te tiraste a los pies de nadie para mandar una pelota sobre un lateral? ¿Cómo vas a saber lo que es el egoísmo si nunca hiciste una de más cuando tenías que dársela al nueve que estabas solo? ¿Cómo vas a saber lo que es el arte si nunca, pero nunca, inventaste una rabona? ¿Cómo vas a saber lo que es la música si jamás cantaste desde la popular? ¿Cómo vas a saber lo que es la injusticia si nunca te sacó tarjeta roja un referilo? Hay un drone que aparece por ahí, me da la impresión. La pelota que la va tomando, hacia atrás, le va a pegar Parrales, caía el hombre, pedían penal, 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 Larga, erra, me parece, Farah. Y aquí está habilitado, sí, está habilitado Parrales. Hay que ver el punto de contacto. A ver acá. Sí, si hay contacto. La pelota se la adelanta y no llegaba. Aquí, aquí, aquí. No, no lo toca. No lo toca. No lo toca. No lo toca. Acá está más clara. Sí. No, no lo toca. No, se lanza. No lo toca, sí. Se lanza. Se lanza Parrales. Pronto le va a pegar al balón. Atención. Se prepara para pegarle a Miguel Parrales. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué ocurre. El duelo viene Parrales. Domingo agarró mi camiseta y voy camino al estadio. Ando imponiendo la fiesta para el ídolo. Al fin va a decir la verdad el que escribe en los diarios. Y que se quieran oír los taxistas y las renuncia. No te quito. Solo quiero darte tu car. Todos los domingos. Y cualquier cancha vamos a llenar. En donde juegues te voy a alentar. Todos nuestros hijos se podrán a llorar. Otra vez en primera van a ver a papá. Todos nuestros hijos se podrán a llorar. Otra vez en primera van a ver a papá. Otra vez en primera van a ver a papá. Otra vez en primera van a ver a papá. Otra vez en primera van a ver a papá. Otra vez en primera van a ver a papá. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete!